Salsita Roja Y pues venganse, acompáñenme a ver el procedimiento, el paso a paso Miren aquí tengo un comar, le vamos a prender, pero le vamos a poner en flama bajita Porque si no se nos van a quemar nuestros chiles Entonces yo aquí tengo cuatro guajillos Ay perdón por mi ronquera Tengo cuatro guajillos y tengo cuatro puyas Aquí vamos a ponerlos, los vamos a cuidar a que no se nos quemen Tengo un pedazo de cebolla y un diente de ajo Es lo que vamos a tener aquí Nos vamos a ir cuidando nuestros chiles Para que no se nos vaya a marcar nuestra salsa Hice una salsa roja porque aquí se les gusta más la salsa roja Entonces por eso es de que vamos a hacer esta salsita roja Miren así van nuestros chiles, tenemos que irlos cuidando Nada más que se hacen tantito Que no se nos quemen para que no se nos amarguen Aquí tengo un plato para ir poniendo nuestros chiles El ajo lo puse con todo y cáscara Vean, esto es muy rápido Porque si no se nos amarga nuestra salsa Es muy rápido Si a ustedes les gusta más picante Lo pueden hacer con puro chile puya Aquí no porque no les gusta tanto el picante Entonces por eso yo le combiné los dos chiles Para que esté pues más o menos comible Pero pues ya depende ustedes de lo que quieran hacer De salsa y que tan picante les gusta Miren pues ya quedaron nuestros chiles Vamos a dejar el ajo y la cebolla Entonces aquí vamos a sacudir las semillas que tienen nuestros chiles Yo no lo hago con semillas Para que no pique tanto Porque si le pongo toda la semilla y toda la avena Pues me va a quedar mucho más picosa mi salsa Entonces pues yo les Le voy a sacar así Si a ustedes les digo Si a ustedes les gusta el picante Pues adelante no Pero aquí pues realmente no les gusta el picante Nada más como que Es el saborcito no De la salsa Pero pues muy picante Pues no les gusta Entonces les vamos a sacar todas las semillas Y las venas Nada más mucho cuidado No se vayan a tallar los ojos Porque si no Ahí se van a enchilar Y todo Y pues Ustedes saben El ardor en los ojos Vean Yo no voy a hacer en el molcajete En lo que está nuestra Nuestro ajo y nuestra cebolla Porque eso todavía le falta Vean Todo esto yo le quité Sale Ahora Aquí está el bueno Vamos a Irlo Lo voy a poner en pedacitos Pues para que sea un poco más Más fácil de De triturarlo Si no Este chile Por si cuesta un poco de trabajo Entonces pues Nos va a gustar mucho más Vean Si ustedes no tienen Molcajete Pues Bien lo pueden hacer En la licuadora Nada más Pues si no molerla tanto Y Y pues les va a quedar También muy rica Como este chile Se hace como Como corriocito Entonces Por eso Cuesta Cuesta trabajo En moler Vamos a ir moliendo Este Esto poco a poco Mira Ahorita Es con lo que desvenee El chile puya Me empezaron a arder Los dedos Porque este si Es más picoso Le voy a poner Un poquito De sal de grano Para que esto Me ayude A molerlo Creo que si cuesta Un poco más De trabajo Pero Pues igual Queda rica ¿Verdad? Miren Miren ya lo terminé De quebrar El chile Ahora le vamos a poner El El ajo Y la cebolla Si cuesta Si cuesta trabajo Ay si me costó Mucho trabajo Pero Pues ya Vamos a ir poniéndole La cebolla Y ahorita le vamos a poner Agüita Y el ajito Pues le vamos a Ahora si le vamos a quitar La cascarita Y vean Ya está bien Bien asadito Y listo Vean 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 Que rico Miren Así ya se está Quedando Mojadita Por la Por la cebolla Y por el ajo Y ahorita le vamos a poner Más Más agüita No Y esta salsa Queda Que Cállese La boca Señora Porque está Ronca Vamos a agarrar Un vaso Para ponerle Agüita Así le van midiendo Ustedes El agua Poco a poco Le vamos a ir poniendo Más Hasta que queden Una consistencia Pues que se hable Que a ustedes les guste Verdad Esta todavía le falta Pero miren Miren Ya quedó Nuestra salsita Ya vieron Vamos a probarla De sal Si está Un poquito Picosita Le falta Un poquitito De sal Ya quedó Esta quedó Nuestra salsita Muy 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 Con unas Milanesitas No Bueno Unos Taquitos Así nomás Con Salsita Y con Esta Salsita Asú Mecha Queda Buena Anímense Prepárenla Y me dicen Si les gustó Les digo Si no tienen Molcajete Háganlo en la licuadora De igual manera Les va a quedar Rica Y listo Señores Brincaron Se me cayeron Se me cayeron Por poco Y caían en la salsa Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar este video Espero les guste La preparen Y me digan Si les gustó Esa salsita Si no Que salsas Quieres que Que les prepare Y bueno Díganme Que remedio Puedo Hacerme Para esta garganta Que bueno No me duele Pero Me fastidia La La ronquera Que traigo Las dejo Les mando Muchas bendiciones Espero se suscriban Me den Deditos arriba Corazoncitos Las amo Dios las bendiga Les mando Besos tronadores En sus cachetitos Nos vemos En la próxima Bye bye Chau